Miastenia gravis, ya. Para empezar, como les mencioné, la miastenia gravis es un trastorno neuromuscular y es autoinmune, o sea, es una enfermedad, aparte de ser autoinmune, acá le agregaríamos algo que sería que es crónica. Es decir, un paciente que debuta, por ejemplo, con una crisis miasténica, la crisis miasténica es algo agudo, es el evento sentinela, quizás algunos debutan con eso, pero la miastenia gravis es una enfermedad de larga data, es una enfermedad de que quizás no tienes crisis, pero en el periodo que no tengas crisis sigues teniendo la enfermedad, no es que te curas, ¿entienden? Es como la diabetes, la diabetes tú puedes controlarla, pero la enfermedad sigue ahí. Eso es importante que lo sepan porque no es que tú manejes la crisis miasténica y ya la enfermedad desaparece, o la enfermedad ya no se va a volver a aparecer, o es que el paciente esté curado, o lo que te van a preguntar, ¿no? Ya, señorita, ya pasó mi crisis, ya me dieron de alta, ya estoy curado, ya puedo ir a mi casa, ya no tengo una enfermedad, y no es así. La miastenia es una enfermedad neuromuscular, autoinmune y crónica, y de hecho, las enfermedades neuromusculares tenemos varias. Tenemos la de causa inmune, que es la que tenemos la miastenia gravis y también el síndrome de Lamberton, y luego tenemos otras enfermedades neuromusculares que pueden ser, por ejemplo, tóxico-metabólicas, como la del botulismo. Bueno, tenemos diferentes tipos, pero la clase que ustedes reciben se enfoca más que todo en las que son autoinmune, o sea, la miastenia gravis y el síndrome de Lamberton. ¿Por qué se va a caracterizar la miastenia gravis? Se va a caracterizar por una debilidad que es fluctuante. Ahora lo voy a explicar por qué es fluctuante. De los músculos oculares, vulvares, de las extremidades, de los músculos respiratorios. Trastorno más común de la transmisión neuromuscular. Eso también es verdad y eso se los explico porque dentro del grupo de enfermedades que les dije que eran parte de las enfermedades neuromusculares, el más común, el que siempre les hablan, es de la miastenia gravis. Y bueno, te menciona que su gravedad es variable. Ahora lo voy a explicar todo esto. Para empezar, te van a decir que es fluctuante. ¿Por qué? Porque la miastenia gravis tiene síntomas que van a variar, por ejemplo, a lo largo del día. Vamos a ver que el síntoma principal es la fatigabilidad de los músculos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú inicias tu día, el paciente se levanta todo tranquilo y no siente los síntomas. O sea, no es que el paciente se levanta mal. Va pasando el día y empieza a sentir el cansancio en los ojos, le empieza a molestar el cuello. Conforme avanza el día, esos síntomas van cambiando. Y es fluctuante también porque la presentación que va a tener no va a ser arrajatable a todos los días. No es que todos los días se sientan lo mismo. Es fluctuante. Y va a afectar, en general, a todos los músculos. Pero vamos a ver la clasificación que puede empezar con los músculos oculares. Que sería como la clase 1. Y luego, cuando empiece a afectar a otros músculos que no sean los oculares. Que sería, de hecho, la forma más benigna. Porque solamente afectaría la parte ocular. Y no afectaría la parte del músculo estriado y de los músculos vulvares. Que es como la presentación más grave. Porque ustedes saben que los músculos vulvares se encargan del habla, de la ilusión, de varias cosas. Y lo peor que puede pasar es cuando afectan a los músculos respiratorios. ¿Por qué? Porque el paciente siente fatigabilidad de los músculos. O sea, va a llegar un punto en que la fatigabilidad de sus músculos respiratorios va a hacer que llegue a una parada respiratoria. Entonces, la forma más benigna es la ocular. Y la forma más grave es cuando ya es generalizada y de intensidad severa. Y, bueno, por eso le digo, la gravedad es variable. Puede tener un pacientito que solamente tenga afectación vulvar, o sea, pero ocular. Y una vez, como tiene solamente afectación ocular, entonces tiene gravedad baja, ¿no? O sea, su pronóstico es mejor. En cambio, cuando tienes generalizada, que ya afecta a todos los músculos que les han mencionado. Especialmente los respiratorios, de manera severa. Entonces, esa gravedad, obviamente, es mucho más llevar a la redundancia intensa o grave que la ocular. O sea, tiene la misma fisiopatología, pero la sensibilidad de prueba de diagnóstico y de entrenamiento varía entre ambas. Este es el loguito típico de la mescena grave. Ustedes saben que acá tiene la célula nerviosa, que viene desde la neurona. Y tienes acá lo que es el músculo. Entonces, lo que va a pasar es que cuando ustedes liberan los canales de calcio presinápticos, la ceticolina se libera y empieza a hacer esta conexión, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una destrucción de esta conexión y es por eso que, por así decirlo, tu cuerpo se esfuerza por mandarle una orden, una señal a tu músculo para que se excite, pero no se excite. Entonces, ¿qué va a hacer? Que se fatigue el músculo. Y acá tenemos lo que viene a ser la gravedad de los síntomas. Cuando hablamos de la gravedad de los síntomas, vamos a ver que, primero te clasifica, ¿no? ¿Es solamente ocular o generalizada? Una vez que tienes esa clasificación, ya tienes, de diferencia de la clase 1, de la 2, de la 5. Y luego, la gravedad. ¿Cuán grave está mi paciente como para que yo diga es clase 2, 3, 4 o 5? Entonces, vamos a ver acá. En la clase 1, solamente vas a tener afectación de los músculos oculares. O sea, va a tener tosis, va a tener hiplopía. Los músculos oculares se afectan sobre todo en el elevador del párpado, por eso va a tener tosis. Y en los oculomotores. Entonces, cuando tienes solamente afectación de los ojitos, clase 1. Es la más buena, por así decirlo, es la más controlada. Luego tenemos, voy a hacer así, voy a hacer un dibujito. De aquí para acá es generalizada, ¿ok? Y de acá para acá es ocular. Si te ponen en un caso clínico, por ejemplo, que te dice que solamente tiene tosis, y solamente tiene afectación de la parte ocular, ya automáticamente tú sabes que es la clase 1. ¿Qué pasa? A partir de la clase 2 va a ser generalizada. ¿Por qué? Porque afecta a otros músculos, además de los oculares. Pero también puede tener afectación de los músculos oculares de cualquier gravedad. En la clase, lo que lo va a diferenciar es esta palabra. Debilidad leve, debilidad moderada, debilidad severa. Estas tres son, acuérdense, ¿no? Leve, moderada y severa. ¿De qué? De músculos que son otros que los músculos oculares. Entonces, la clase 1, debilidad ocular. Clase 2, empiezas. Debilidad generalizada, leve. Clase 3, debilidad moderada, generalizada. Clase 4, debilidad severa, generalizada. Y luego tienes la clase 5, que ya es la intubación. Cuando tú te intubas es porque hay debilidad del músculo respiratorio. Como les dije, ¿no? El paciente no puede respirar, entonces tienes que intubarlo. Y es como que la más fácil, ¿no? Porque cuando te dice paciente, intubado, UCI, porque ha tenido una crisis miasténica, ya, obviamente tú vas a saber que estamos hablando de la clase 5. Así como si yo te dijera, ¿no? Que solamente afecta a la parte ocular, la clase 1. Estos, como son los extremos, son de lo más benigno, que solamente le afecta a los ojos a lo más grave, ¿no? Que se intube. Esta es una clasificación de la miastenia según los síntomas. O sea, ves el alcance de la miastenia y ves la gravedad de la miastenia. Pero también puedes hacerlo según los estados de los anticuerpos. Presencia de autocuerpos específicos dirigidos a receptores en la unión neuromucular. Vamos a ver eso más adelante, cuando lo hemos de diagnóstico, cuando lo hemos de dosaje. Entonces, ¿cuál es la clínica de una miastenia gravis? ¿Cómo tú puedes saber? ¿O cómo tú puedes diferenciarlo? Para empezar, hay que tener en cuenta de que la miastenia gravis no tiene, no se afecta la sensibilidad. El paciente siente todo, en todo el cuerpo. No es que tiene hipoestesia o anestesia. No es que le dices, ah, señora, a ver, le peñisco a ver, siente. No, el paciente no tiene esa pérdida de la sensibilidad, ¿entienden? No tiene, por ejemplo, arreflexia. No tiene esas cosas. O sea, no tiene aparte, ah, no, no tiene acá una afectación de esfínteres. Tampoco tiene eso. No es como si yo te dijera, no, paciente que tiene debilidad, miembros inferiores, si tiene relajación de esfínteres, que le provoca una incontinencia urinaria. Tú puedes pensar en un trasorno medular, ¿no? Pero en el caso de la miastenia gravis no se afecta la sensibilidad. No se modifica ya. No se modifica ni sensibilidad ni la relajación de los esfínteres. El paciente no te va a venir con una historia de que se le escapa la orina o que no siente la mitad de la cara o que no siente los brazos. No como el Guillain-Barré, ¿no? El Guillain-Barré era una debilidad ascendente, arreflexica. No, así no es la historia de un miastenia gravis. La miastenia gravis tiene una fatigabilidad. Ese es el síntoma principal. Creo que se lograron. No es debilidad, no es pérdida de la sensibilidad, no es otra cosa. Es fatiga. O sea, el paciente se levanta, siente todo bien, todo tranquilo, y luego cuando va pasando el día, se fatiga. Si se afectan los músculos oculares, el ojito se le va cayendo conforme avanza el día. Si es una afectación de las extremidades generalizada, se va a fatigar a predominio proximal en lugar de distal. Esa es otra diferencia con el síndrome de Guillain-Barré. Por el síndrome de Guillain-Barré tenía esa afectación distal. En cambio, aquí en la miastenia gravis, la afectación de las extremidades es proximal. Es decir, debilidad neuromuscular más fatiga muscular. La fatiga sin debilidad es incompatible con miastenia gravis. Luego tiene la función ocular. Tienes tosis, o sea, cuando tienes la debilidad de los músculos elevadores palpebrales, vas a causar tosis. ¿Qué lo ves acá en el paciente? ¿No ves el ojito acá completo? Y acá ves la mitad de su ojo prácticamente. No puede abrir. O sea, no, no. Le vas a decir, a ver, ahora bien los ojos, y la paciente no puede hacer eso. Va a abrir bien uno y el otro no. Luego tienes diplopía binocular por la debilidad de los músculos extraculares, asimétrico, y las púpilas tienen una función normal. O sea, no se ve, no se afecta el reflejo de la luz. De la luz. Y es asimétrico porque, ven acá, el paciente tiene un ojo bien abierto y tiene un ojo con tosis. Puede tener los dos con tosis, pero quizás esté ya muy cerrado y esté más abiertito. O sea, es asimétrico. La gravedad que tiene de este lado no es igual a la gravedad que tiene de este lado. La diplopía se va a preceder de la visión borrosa. Puede venir de un caso, por ejemplo, de un... A mí me vino así, bueno, lo vi en el Almenara, un pacientito que era taxista. Y el problema es que trabajaba de noche. Entonces, te decía, ¿no? Yo, el problema que tenía es que primero sentí que perdía la vista porque me preocupé, porque tenía la visión borrosa. Yo en la noche necesitaba ver para manejar. Y me pasaba que no podía ver los carros que venían de atrás. O sea, a veces venía un carro y yo quería voltear y no veía que el carro estaba viniendo. O sea, tenía la visión borrosa y aparte no podía hacerle movimiento de girar los ojitos. Para ver que el carro estaba viniendo. O sea, no podía ver su espejo para ver si había carro atrás, si había una moto, si había algo. No. Entonces, a él le preocupó eso porque evidentemente era taxista. Entonces, la parte de su trabajo se veía comprometida por el problema que tenía en la visión. Entonces, él obviamente pensaba que era algo de la vista, ¿no? Que era un problema támico. Pero no. La tenía diplopía. Y luego se le agravó porque él siguió trabajando y se agravó con diplopía. Él ya veía doble. Entonces, obviamente no podía manejar así. Luego tiene la fusión bólua. Afecta los músculos o los varígios y de la expresión facial. Va a causar disartrea y disfagia. O sea, vas a tener una masticación fatigable. O sea, imagínate que tú vas comiendo tu plato y en el primer bocado comes bien, masticas bien, todo tranquilo. Y a partir del quinto décimo bocado te empiezas a fatigar. Los músculos de la masticación se fatigan. Entonces, el paciente al momento de tragar, al momento de pasar, va a causar esta disfagia, este malestar al momento de procesar su alimento. Porque tiene debilidad muscular. O sea, no se ha podido realizar correctamente la masticación y la dilución. Entonces, es el problema con los efectos de la función vulvar. Y tiene la disarrea, ¿no? Se caracteriza por una voz nasal, hipofónica. Porque acuérdense que, como va a tener este problema en los músculos o los farigios, la voz no se va a poder articular bien. Va a tener disarrea y, aparte, su voz va a ser hipofónica. Como si estuviera disfónico, va a hablar bajito. Si tienes un paciente que te habla bajito, que tiene el ojo caidito, que encima te dice que ha perdido peso porque lleva semanas, que no puede comer bien, porque siente que le molesta acá la garganta. Obviamente, ellos no saben, ¿no? Ellos no lo te van a decir. Yo tengo disarrea disfagia. Tengo ptosis también, doctora. Te van a explicar más o menos historias de esa manera. Y en algunas ocasiones puede haber incluso, ay, discúlpeme, regurgitación nasal. Voy un ratito a conectar mi laptop. Esperemos un ratito. Voy a poner el cargador. Voy a poner el cargador. Entonces, tiene la expresión facial inexpresiva. Ves que acá, la fotito de la señora, no se le nota bien si está sonriendo, si está alegre, tiene la tosis que, como les dije, es asimétrica. Si se acuerdan bien de esta foto, pueden sacar varias cosas. Es asimétrico, tiene la gravedad variable dependiendo de qué lado está afectado. Tiene la parte de la expresión facial que no lo puede hacer bien. Y luego tienes acá otras causas, ¿no? Mira, por ejemplo acá. Fuerza del cuello y de las extremidades. Tienes debilidad en los músculos del cuello, tanto de extensores como flexores. Y lo que te va a causar es un síndrome de la cabeza caída. O sea, el paciente te va a decir, como les digo, amanece bien, todo tranquilo. Y en la tarde siente que se le cae el cuello, literalmente. Entonces, como los músculos se vuelven débiles, el paciente no puede sostener su cabeza recta. O sea, no es que él pueda tener la cabeza así, sino que lo va a tener así, caídito. Y tiene dolor en los músculos posteriores. Como les dije, suele ser más proximal y afecta más, sobre todo, a miembros superiores que inferiores. A diferencia del síndrome Guillain-Barré, que suele ser más distal. O sea, por ejemplo, si tuviera mi brazo, en Guillain-Barré se afectaría primero mi mano. Y luego se afectaría el resto, ¿no? Porque cuéntense que es ascendente. En cambio, en el mecenagravis es más proximal. Tiene función respiratoria. La función respiratoria, obviamente, implica que haya síndromas más graves. Porque cuando se ve afectada, vas a tener una insuficiencia respiratoria aguda, que es inminente. O sea, el paciente se va a cansar de respirar. Y lo primero que va a hacer no es los síndromas clásicos de un discero respiratorio. O sea, va a tener el tema del aleteo nasal, el tiraje. O sea, va a tener que usar otros músculos que no son solamente el diafragma para poder respirar. Y el problema de eso es que va a llegar un punto en que todos sus músculos, no solamente el diafragma, sino los intercostales, todos ellos, se van a cansar, se van a fatigar. O sea, entonces, una vez que se fatiguen, el paciente va a colapsarse. O sea, no va a poder respirar y va a llegar a una insuficiencia respiratoria aguda, que es inminente. Porque tú, cuando te das cuenta que empieza a utilizar músculos accesorios y que luego empieza a esforzarse más, dices, ah, ya, esto va a terminar en paro respiratorio porque el paciente en algún momento se va a fatigar y no va a respirar. Y luego tiene la fluctuación de la debilidad. Como les explicaba, la debilidad no es que él amanece así, no es que todos los días tienen, a las 3 de la tarde se me cae el cuello, no. Los síntomas van a variar dependiendo de varios factores. Y de hecho, cuando se hacen más graves, por otros factores que les voy a mencionar más adelante, es cuando ocurren las crisis miasténicas. Puede ocurrir espontáneamente durante la fase activa de la enfermedad o puede ser precipitada por factores que incluyen, ah, ya, eso es lo que voy a decir. Los síntomas pueden aparecer en el día a día del paciente, ¿no? Tiene esas molestias que van a pasar con el día, pero cuando ocurre un factor estresante que puede ser una cirugía, una infección, medicamentos, o una inmunosupresión del paciente, entonces lo que va a pasar es que el paciente va a tener una crisis. O sea, esos síntomas que eran fluctuantes, que eran débiles, quizás, por ejemplo, el que tiene el ocular, no le molestaba quizá tanto, no es que tenía una afectación generalizada, puede incluso llevar a una crisis miasténica. Y el problema de la crisis miasténica es que es aguda, que cuando se afecta en la función respiratoria va a ser muy grave y que necesita atención inmediata, ¿no? ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Para empezar, está la sospecha clínica, como siempre, ¿no? Tenemos los síntomas de un paciente que te viene refiriendo a fatiga de los músculos, que viene con la historia de cualquiera, de la clase 1 que es solamente ocular, o si no de la 2, 3 o 4, porque obviamente no va a venir entubado tu paciente a hablarte. Y vas a tener que diferenciar ahí en la parte de la sospecha clínica si es solamente ocular o si es generalizado, que son síntomas que quizás el paciente no nota, porque el paciente no te va a decir, ah, sí, yo tengo disfagia. Te va a decir otra cosa, te va a decir, yo he bajado de peso. Y cuando tú le preguntas, señor, ¿y usted por qué ha bajado de peso? Ah, yo he bajado de peso porque me molesta cuando como, no puedo pasar bien la comida, no puedo masticarla bien. Y como me molesta, he dejado de comer. Ya tú vas ahondando más en la historia clínica y vas preguntándole por qué ciertos síntomas. Luego tienes el examen físico. En el examen físico, como les dije, no va a haber pérdida de la sensibilidad, no va a haber arreflexia, no va a haber ese tipo de cosas que quizás te pueden hacer pensar en otro tipo de lesión. Bueno, o sea, si tú pensaras, como les dije, en una afectación medular, pensaría, no, de miembros inferiores, dependiendo de cuál sea el nivel, ¿no? Pensarías en relajación del finter, de aquí para abajo, de la cintura para abajo, varias cosas, ¿no? A menos que sea alto. Pero en la medicina grave vas a tener que evaluar sobre todo en función de los síntomas. Por ejemplo, puedes pedir al paciente que haga ciertos movimientos repetitivos. Por ejemplo, abrir los ojos, cerrar los ojos, abrir los ojos, cerrar los ojos. Una vez que tú haces eso, el pacientito se va a cansar, porque, como les dije, ¿no? Se fatiga. Entonces, justamente cuando vemos la electromiografía, se le dice de estimulación repetitiva, porque ellos lo estimulan varias veces, de tal manera que cuando el paciente se cansa, se fatiga, disminuye la amplitud del potencial de acción muscular. O sea, ellos en la maquinita que tienen, ven, yo lo he estimulado varias veces, que es lo que puede pasar en tu día a día con varias acciones, pero en un escenario controlado, lo estimulo varias veces, mi paciente se fatiga y su potencial de acción, o sea, la, supongamos, digamos así, la fuerza con la que hacen las cosas va bajando. Ellos así, con la estimulación repetitiva, ven que el paciente se fatiga, que como les dije, el síntoma principal, no, acuérdense, si se acuerdan, mi escena grave y fatiga, listo. Ya tienen. Si estimula repetitivamente, se va a fatigar. Entonces, ellos van a ver la disminución de la amplitud del potencial de acción. Luego tienes prueba de adornofio y neostigmina. Estos son inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que degrada la acetilcolina. Entonces, como en la mecenagravis hay pérdida de la acetilcolina, alteración en el receptor, acetilcolina, ya. Entonces, como tienes esta deficiencia, por así decirlo, de acetilcolina, ¿qué hace esta prueba, no? La neostigmina va a inhibir a la enzima que degrada la acetilcolina. Entonces, si tú cancelas su degradación, cancelas su... que lo botan a la basura, por así decirlo, lo que vas a hacer es que vas a tener más acetilcolina, ¿entienden? Entonces, esa es una de las pruebas que se hacen. No estoy segura si lo hacen actualmente porque me parece un poquito peligrosa. Pero la idea era de que tú le aplicabas el medicamento y veías la respuesta que tenía el paciente. Obviamente, situaciones de emergencia, como las crisis respiratorias que les mencioné, puede utilizarse, ¿no?, para diferenciar un trastorno de otro, pero que no soy muy segura si se hace actualmente. Luego tienes el dosaje de anticuerpos. Los anticuerpos, el principal, el clásico, el mesenagradis que todos conocemos es cuando los anticuerpos luchan o destruyen los receptores de acetilcolina, ¿no? Es la lógica. Pero no todo es el caso. Hay personas que van a tener dosaje de anticuerpos y no van a salir positivos a anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, sino que pueden salir con anti-mask y el RP4. El más común, como les digo, que todos conocemos, que todos sabemos, es el anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Es el clásico de la mesenagradis que, de hecho, explica su fisiopatología. Pero puede haber otros anticuerpos que puedes dosar en mesenagradis que no solamente son esos. Puedes tener anti-mask y el RP4. Y tiene luego la radiografía de tórax y tomografía sin contraste para descartar timomas. Esto es importante porque se ha visto que... Ustedes saben que el timo involuciona, ¿no? O sea, solito se hace más chiquito, solito se deja su función. Se ha visto que hay pacientes que tienen todavía el timo y en ese timo se han encontrado que hay mayor asociación de anticuerpos contra el receptor acetilcolina. O sea, ustedes saben que el timo es un órgano del sistema inmune. Entonces, en ese timo, supuestamente, se ha visto que cuando lo tienes puedes tener este problema de autoanticuerpos. Entonces, le haces una radiografía de tórax y una tomografía sin contraste para descartar que tenga el timo. Y uno de los tratamientos que ponen justamente es como, ah, el paciente tiene el timo, entonces le hago una timectomía. O sea, se lo quito y supuestamente eso va a hacer que disminuya, ¿no? La gravedad de sus síntomas, las crisis que tenga o que los niveles de anticuerpos anti-acetilcolina bajen. O sea, es algo que pueden ustedes... Siempre tienen que descartarlo. O sea, si tú dices, no, mi paciente ya tiene 40, ¿qué va a tener su timo? Descarten. Háganle su radiografía de tórax y su tomografía sin contraste para descartar esa causa. Y luego tienes el tratamiento. El tratamiento puede ser farmacológico, o sea, con lo típico que son los anticolinesterásicos como la piridostigmina. Y ese tratamiento, como les dije, es para la parte crónica de la enfermedad. O sea, en una crisis no le vas a decir, señor, la pastilla, trágesela. No puede. Ese tratamiento es para el día a día del paciente. Tienes la piridostigmina. Tienes el otro caso que es la timectomía, como les dije. En el caso de que encuentren el timo, de que vean en la radiografía, ah, no, el paciente sí tiene su timo, le pueden hacer la timectomía. Y luego la terapia crónica con corticoides. Eso es cuando tienes una escena grave con mala respuesta a los anticolinesterásticos. O sea, si tú tienes un paciente que con los anticolinesterásticos no responde, sus síntomas empeoran, puedes agregar una terapia crónica con corticoides. Pero ustedes saben que los corticoides también tienen sus efectos adversos. O sea, tiene el tema de que te aumenta la glucosa, tiene la parte del que no puedes bajárselos así como tal. Tienes que ir con la mejor dosis, la mejor forma terapéutica para tu paciente. Entonces, los corticoides tienen su lado bueno y su lado malo. Por eso es que no se usa de entrada. O sea, el paciente que debuta con miestena grave no le vas a dar su pirostigmina con el corticoide. Lo que tienes que hacer primero es probar con qué le va mejor al paciente. Y el problema de eso es que es como la diabetes, ¿no? A veces te dan meformina y dices, no, venga el siguiente mes y contrólelo. El paciente tiene que, o quiere la mayoría de veces ver resultados, quiere ver, ah, ya, me estoy curando ahorita. Y el problema es que la miestena grave no se cura, como les dije, ¿no? O sea, no, a pesar de que tú controles la crisis, la persona tiene maestena grave siempre, todos los días. Entonces, el problema es que tienes que enseñarle que hay cosas que lo van a precipitar una crisis. O sea, tienes un paciente que viene al consultorio, que siempre se controla, toma sus pastillas, todo bien, tienes que explicarle, señor, usted no se puede enfermar, usted no puede tener una gripe como yo o como otra persona, porque esa gripe, ese resfrío, esa infección va a hacer que se precipite su sistema inmune. O sea, su sistema inmune va a reaccionar contra la enfermedad y también va a aprovecharse para seguir produciendo los anticuerpos y va a generar una crisis. Entonces, el paciente con miestena grave de larga data no puede infectarse. Cuando va a ir a cirugía, tiene que controlar bien, es un senador que se tiene que controlar bien. Varias cosas que tienen que incluir en él, no solamente en la parte farmacológica, sino en la parte de la cultura, de la prevención que tiene que hablar al paciente. Y luego vamos a hablar sobre la crisis miasténica, que ya es el último item de miastenia. Porque la crisis miasténica es la forma aguda. Es una marcada debilidad con mayor compromiso de los músculos respiratorios y subulbares. O sea, ya la situación es más grave. La crisis miasténica no te va a dar en los ojos. No te va a decir, ay, se me cayó el párpado. Esa es mi crisis miasténica. El paciente va a venir con compromiso vulvario y respiratorio que va a hacer que evidentemente se ponga en peligro su vida. Y tiene factores desencadenantes. Y acá les pongo en la tablita, ¿no? Los factores desencadenantes pueden ser una infección, una neumonía, una bronquitis, una infección de las vías altas, fármacos, ciertos antibióticos, antiharrítmicos y bloqueadores de la unión neuromuscular que no se usan casi como el mecuronio, pancuronio. Antibióticos como los amenoglucosios, las tetraciclinas, la timectomía como tal, las enfermedades autoinmunes que se le pueden agregar, por ejemplo, si el paciente aparte tiene hipotiroidismo, enfermedad de Graves, y otras, ¿no? La neumonitis aspirativa aguda, la hipocalcema, la enfermedad renal, la enfermedad cardíaca, este paciente que tiene miastenia no se puede enfermar, no puede sufrir grandes estrés, por ejemplo, a veces vienen y tienen su crisis y cuando tú les consultas le dicen lo que pasa es que me enteré de una noticia muy grave o tuve una discusión, no sé, con mi hija y ese mismo día me tuvieron que internar porque ya no podía respirar, o sea, son cosas que ustedes quizás pueden hacer normal, pero ellos no, tienen que tener cuidado cuando se realicen un procedimiento quirúrgico de ir al dentista cuando tengan estrés emocional, cuando tomen algún antibiótico, ellos no pueden ir como todos los peruanos, nos van a la farmacia y se consiguen cualquier antibiótico, no pueden hacer esas cosas. Y el tratamiento durante la crisis masténica, o sea, del grado 4, que es la plasmaféresis que va a retirar los anticuerpos circulantes, o sea, esto lo ven acá en la imagen de la mano derecha bajito, la plasmaféresis lo que va a hacer es como limpiar su sangre, te va a quitar la sangre, lo limpia y luego te la devuelve, o sea, lo que va a hacer es retirar esos anticuerpos que el paciente tiene y que están provocándole la crisis. Ya, eso es todo por la parte de enfermedad neuromuscular, sobre la parte de miastenia gravis y ahora vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer hay que tener en cuenta que no es lo mismo que demencia, o sea, es un tipo de demencia, sí, es quizás la demencia más común, como les dije, la que todos conocemos, la que todos hemos visto, pero no es la única demencia y no es sinónimo, no es que cuando yo hablo de demencia automáticamente es Alzheimer, no, el paciente puede tener otras causas de demencia, la demencia va a ser principal un síndrome que implica un deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, en demencia tienes un estado predemencia, por así decirlo, que es el deterioro cognitivo leve, que es cuando tienes igual, el deterioro de la memoria, del intelecto, del comportamiento, pero que no te afecta la capacidad para vivir, para hacer tus actividades, cuando afecta la capacidad para realizar actividades, para hacer las cosas, para salir solito a comprar las cosas o comer o acordar de los cumpleaños, esas cosas, ya es demencia, ¿entienden la diferencia? Entonces tienes el deterioro de las capacidades mentales superiores que te provocan la incapacidad de realizar tu vida diaria normal. La demencia no es igual al envejecimiento, o sea, todas las personas que tienen demencia no es que, ah, ya es normal porque es abuelito o es propia de la edad, no es así, la verdad es que no todas las personas que envejecen tienen demencia porque no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, o sea, no es que como automáticamente envejezco a los 80 clavados tengo demencia, no, de hecho, es un mito pensar que ciertas cosas vienen con la edad, hay un envejecimiento normal, es verdad, del sistema nervioso central, pero no es demencia, no tiene por qué afectar sus actividades de la vida diaria, y bueno, como les dije, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, o sea, tienes otras causas de demencia, como les dije, las demencias de causa vascular, las demencias por la enfermedad, perdón, por el cuerpo de Lewis, tienes la demencia frontotemporal, tienes varios tipos de demencia con varias causas, pero la más común, la más conocida es la Alzheimer, por eso vamos a hablar de esta clase, dentro de las demencias, como les dije, hay primarias y hay secundarias, dentro de las primarias que está el Alzheimer, o sea, si ustedes le ponen como que en el examen, el Alzheimer, más que el verdadero, el Alzheimer es una demencia primaria degenerativa, esa es, esa sí es, porque les digo, es primaria y es degenerativa, o sea, le asocian lo degenerativo con lo primario porque no hay una causa subyacente, no es como las demencias vasculares que, por ejemplo, ha tenido un infarto cerebral y eso le causó la demencia, no, en el Alzheimer la causa es degenerativa, netamente, te van a decir, la definición es un trastorno neurodegenerativo que causa, de causa y patogénesis inciertas que afectan principalmente a los adultos mayores y a la causa más común de la demencia, tienes etapas del Alzheimer, tienes una etapa temprana, intermedia y tardía y cuál va a ser la diferencia, la diferencia es que en la etapa temprana todavía va a tener la capacidad de hacer ciertas actividades de manera independiente, tiene obviamente la tendencia al olvido, la pérdida de la noción del tiempo, la desubicación, no saben dónde están y, pero, como les dije, a pesar de todo eso la persona no es tan grave como para que no pueda hacer ciertas cosas sola, luego tienes la parte intermedia donde los síntomas ya se hacen más evidentes, más limitadores y empiezas a olvidar cosas recientes, o sea, tú le dijiste algo y luego le dices, ay, pero te dije esto, no, no se va a acordar y eso es algo importante diferenciar porque el paciente con asemes se puede acordar de hechos pasados, se puede acordar de, se puede acordar por ejemplo del nombre de su primera muñeca, se puede acordar de la edad que tuvo su primera bicicleta, cómo se llamaban sus papás, se puede acordar de todas esas cosas pero de cosas recientes y ahí va a haber el problema, se encuentran desubicadas en su propio hogar, o sea, están en su casa y dicen, no, ¿dónde estoy? ¿dónde han amanecido? O sea, no se acuerdan que están en su casa, tienen cada vez más dificultades para comunicarse, empiezan a analizar ayudas con el aseo, el cuidado personal que son actividades de la vida diaria, sufren cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas en la casa, repiten las mismas preguntas, eso es lo que es característico, repiten las mismas preguntas, como que vienen y dicen, oye, ¿dónde pusiste el agua? Ah, lo puse ahí, y vuelven, a rato, oye, ¿dónde pusiste el agua? Y tú le puedes decir, no, pero ya te dije, ¿no? Ellos van a repetir las mismas preguntas porque su memoria de las cosas que acaban de pasar ahorita está afectada. Y luego tiene la etapa tardía que obviamente era última y la dependencia y la inactividad son casi totales. Lo van a ver ustedes en geriatría, pero en geriatría te hacen una diferenciación, no, de actividades de la vida diaria, básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. O sea, las instrumentales son las más complejas, ¿no? Las que implican otra cosa que no sea solamente tú, por ejemplo, pagar, hacerte cargo de tus medicamentos, ir al mercado, cocinar, esas cosas son actividades instrumentales. En cambio, la parte de las actividades básicas de la vida diaria incluye, por ejemplo, el higiene, ir al baño, cosas así. Entonces, cuando se afectan las actividades básicas de la vida diaria ya es una dependencia. O sea, el paciente no puede ir al baño solo, no puede lavarse el cuerpo solo. O sea, son, es una dependencia casi total, ¿no? Y luego tienes las alteraciones de la memoria. Son graves y los síntomas y signos físicos van a ser más evidentes. Hay la creciente de su ubicación y del tiempo y del espacio. No reconocen a sus familiares, a sus amigos. Allá no es solamente que no saben en qué casa están, no reconocen de las personas que están con ellos. porque quizás en la etapa intermedia todavía pueden decir, oye, hijito, ¿dónde estoy? ¿No te acuerdas que es su casa? Ya. En la etapa tardía no va a ser así, en la etapa tardía te va a decir, ¿tú quién eres? ¿Tú por qué estás acá? ¿Y dónde estoy yo? ¿Qué hago acá en este lugar? No se acuerdan ni del lugar donde están ni las personas que le rodean que pueden ser sus parientes, pueden ser sus hijos, pueden ser sus tíos. Una necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal, como les dije, el cuidado personal incluye todo lo que es aseo, higiene, comer, dificultades para caminar y alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresiones. Vamos a hacer acá un stop, por así decirlo, porque hay una clasificación que dice que son demencias subcorticales y hay otro que es demencias corticales. Las subcorticales se caracterizan por un gran compromiso motor y poco interior cognitivo, o sea, va a tener un paciente que no se puede mover mucho pero que del cerebro, por así decirlo, de la mente, del intelecto, está genial. Y la otra parte, una demencia cortical que tiene poco compromiso motor pero tiene un gran deterioro cognitivo. Ese es un diagnóstico diferencial. Cuando tengan una demencia pregúntense si es subcortical o es cortical y dentro de las subcorticales y de las corticales hay una gran lista de demencias. El tratamiento. No hay, como les dije, no hay un tratamiento que pueda tener la cura de la enfermedad. Tampoco va a revertir. No es que tú empieces a tomar la ribastigmina y automáticamente ya recuerdo todo, ya sé dónde estoy. No es así. La evolución de la enfermedad es progresiva y los síntomas que ya tiene el paciente no se van a revertir, no van a volver atrás. No vas a curar la demencia. Lo que puedes hacer es evitar que empeore, que los síntomas sean muy graves ahorita. Tampoco vas a controlarla de tal manera de que nunca va a llegar a la etapa tardía. Sí lo va a hacer. Pero con los medicamentos lo que vas a hacer es tratar de enlentecer esa progresión que es inevitable, no lastimosamente. Dentro de los principales fármacos que se utilizan para la demencia son el dorepecilio, la galantamina, la ribastigmina, especialmente de la segment, pero también, como les dije, sirven para otro tipo de demencia porque la demencia es un gran grupo de enfermedades, ¿no? Tiene la frontotemporal, el cuerpo del ego, la demencia vascular y a lo que tienen en cuenta es la adherencia al tratamiento. El problema con la adherencia al tratamiento es que como en todas las enfermedades a veces los pacientes cuando se sienten un poquito mejor o cuando sienten que o al contrario o se sienten mejor y dejan la pastilla o ven que no hay ningún cambio notable ahorita mismo precoz y la dejan porque piensan que no les sirve. Entonces tienen que ustedes asegurar la adherencia al tratamiento. Y luego tienen las intervenciones. Las intervenciones incluyen un diagnóstico precoz, o sea, no esperar que haya una alimentación de las actividades básicas de la vida diaria, del cuidado personal para diagnosticar el Alzheimer o la demencia como tal, sino que desde que inicia con un deterioro cognitivo que afecta su vida cotidiana. Por ejemplo, mi mamá iba al mercado sola y a veces se olvidaba por donde estaba pero lo hacía, iba tranquila, compraba y se volvía a su casa. Una vez que tu mamá va al mercado y no sabe dónde está y no compra nada porque no se ubica, porque no se confunde los sitios y vuelve a su casa y ya, la siguiente vez no voy al mercado porque no puedo o no vayas al mercado porque te pierdes y no puedes ir sola. Una vez que empiezas a afectar sus cosas de la vida diaria hay que hacer un paro y decir, ok, ¿qué está pasando? Esto no es propio del envejecimiento. Luego tienes el tratamiento precoz y óptimo, optimizar la salud física y la condición. O sea, no es solamente la parte de los síntomas que tienes sino que hay que estimularlos con ciertas actividades. Por ejemplo, hay actividades para mejorar la memoria, para mejorar la atención que se pueden hacer en los adultos mayores y que no son parte del tratamiento farmacológico, sino son parte de la rehabilitación mental que van a tener ellos. Tienes tratar de actividades físicas concomitantes y detectar y tratar síntomas conductuales y psicológicos problemáticos, como por ejemplo son las agresiones. Ustedes quizás han visto en las películas muy común que los pacientes con Alzheimer en algún punto en la parte tardía llegan incluso a golpear a sus familiares porque no los reconocen, porque se asusta y los golpean. Cuando veas síntomas conductuales y psicológicos problemáticos, que sea una persona muy agresiva, muy problemática, que va a la violencia física, también eso se tiene que tratar. No es solamente ya le doy tú la ribastigmina y listo, automáticamente se va a curar y bueno, tienes que ver la parte de su salud física, o sea, evitar de que ese paciente se vuelva frágil y tienes que ver la parte psicológica, la parte de que, ok, quizás en la memoria la atención está mal, pero no puede tener estos síntomas conductuales o psicológicos que causan un problema en su vida diaria. Y ya, esa es la última. Espero que les haya gustado el tema. Les voy a pasar el post-test en un ratito. Les voy a pasar por el grupo de WhatsApp para que lo puedan tener ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda mientras que yo veo el post-test? A ver. Me lo pueden hacer si quieren. La siguiente clase, o perdón, ¿saben ustedes cuándo es su examen final? Les han adelantado ustedes también el examen final porque, bueno, a mí me lo adelantaron para pediatría y no sé si lo han hecho igual con todos los, con todos los cursos. ¿Saben ustedes de casualidad con ese examen final para ver más o menos cuándo podemos tener la última clase o hacer un repaso de los temas que hemos visto? Sí, creo, de neurología, si no me equivoco, me han dicho que es el 17, creo. Creo, no sé. O sea, sería el lunes 17. Antes era, por ejemplo, el 20, así, ¿lo han adelantado también? Sí, en otros han adelantado. No sé si, o sea, este tampoco no es una fecha fija, sinceramente. No sé, no me han dicho específicamente. Yo pregunté por el grupo y me dijeron, creo que es el 17 y de Tera es 19. No me han dicho si está confirmado totalmente, pero creo que sí. Pero sí, yo creo que sí han adelantado. Claro, porque supuestamente íbamos a acabar las clases como más para el 20, para el 21. Yo también tenía algunos exámenes programados para el 20 y me lo han adelantado el 17, el 18. Entonces, quizás podemos hacer un repaso ese fin de semana que cae 15, 16 o el 14 mismo o el, si pueden ustedes en la semana avisarme qué días tienen libres para hacer un repaso porque no les han dictado todos los temas entonces me gustaría o dictárselos yo o en todo caso que ya se los dicten y yo les hago un repaso y aparte les hago quizás un banqueo que es lo que hice con el otro grupo, ¿no? Que hicimos un repaso de los temas como tal para el examen y ellos se fueron un poquito más tranquilos, ¿no? Me avisan si pueden en las semanas qué días tienen más libre quizás como ya también van a acabar las prácticas tienen exámenes prácticos entonces que no se crucen mucho con eso, ¿sí? Ya les voy a pasar ahorita el post-test. está hasta las 11 de la mañana ya tengan lindo domingo chicos gracias gracias y no se cruce no se cruce Gracias por ver el video.